Hola, me llamo Iker. Este reloj lo he hecho con dos botellas. La he cogido un cuchillo, he roto la botella, la he puesto en otra, dos alcoholes y he puesto arena y gozal con pizza. Lo he hecho con dos botellas, lo he hecho con dos botellas. Oye, corapi, he cogido un corozo con corapi. Ya está que me ha dicho algo mal, pero papá ha hecho algo mal. Se puede mover la aguja, está como un gruelo de veras. Hasta credibility. Esta ahora, ah, ah, eh. Y esta ahora son las seis. Sí. Y esta la fin y esta la ocho. Y esta la nueve. Y esta la diez y esta la doce. Y esto, la dos, la tres, la cuatro y la dos y la tres otra vez. Y ahora, la otra es con la una media, la quinta, dos y media, la tres y media, la cuatro y media, la cinco y media, la seis y media. La quinta y media, la ocho y media, la nueve y media, la diez y media, la ocho y media y la dos y media. Esta, esta aquí no se cuento la, ¿eh? Y esta.